Las bolsas europeas han cerrado en números rojos después de los testes 3 a la banca, aunque los resultados han sido en línea con las previsiones. Por ello, muchos analistas no ven en los testes del Banco Central Europeo una razón para explicar las caídas de la sesión. Por su parte, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, cree que no es más que un pequeño ajuste a las fuertes subidas de las últimas sesiones. Este analista no descarta que la corrección pueda ir algo más abajo, pero en este momento no observa señales de debilidad que hagan pensar que volveremos a los mínimos de hace dos semanas. Gracias.